Y bueno gente sean bienvenidos nuevamente aquí al canal de Octofill, estamos con un video que ya les debía de hacer mucho, en el cual pues vamos a estar viendo la parte del equipo y nos vamos a ir directamente a las tarjetas de lo que es esta tarjeta Shinobis. Primera situación, para poder desbloquear esta parte necesita las medallas de oro, de plata y de bronce para poder ir sacando cada una de estas, tiene un costo muy alto llegar a esta última, la cuarta, pero si te serviría mucho en la parte de combates, recuerda que ahorita aquí se mide más en cuántos ships tienes, en el tipo de arma que usas y sobre todo en el número de pociones, vale? Pero bueno, vamos a ver, vamos a hablar un poquito más de estos potenciadores, cuando tú te pones un potenciador de estos tienes que ver sobre todo el arma que estás llevando y que es lo que normalmente haces en el juego, si tú nada más vas a ir a pelear por pelear pues trata de checar algunos potenciadores que te funcionen, si todavía no tienes un chip de mejora o piensas meter alguno aunque sea el primerito, trata de ver cuál es el que va más acorde a lo que tú haces, en la partida si tú eres de los que más va directamente por los drones O tú eres el que se lanza directamente a los chingadasos, o eres de esos que les gusta quedarse en un lugar esperando y de repente aparecerle a esos cabrones y desmadrarlos, así que dependiendo de lo que tú hagas o lo que quieras hacer, depende también del chip que quieras usar, vale? Así que vamos a empezar con el primero, se llama espejismo de recuerdo, cada vez que te derroten dejarás donde estabas un espejismo explosivo, esto es para cuando tú entras en batalla, es muy bueno, que sabes que te van a derrotar Entras, te agarras a madrazos, te derrotan y dejas un clon que explota, mientras más nivel tenga, más va a ser la explosión A esta parte te recomiendo el primero, se aumenta el alcance explosivo del espejismo de recuerdo, este es el que te recomiendo que subas más Ya para subirla a nivel 9 está muy cabrón, ve mira, me está pidiendo que me requiere 55 medallas de oro, 1150 medallas de plata y 2300 medallas de bronce, te va a pedir eso Más aparte de pedirte medallas, también te va a pedir, este, los estos, como se llaman, a ver, ¿dónde están? A ver, déjame ver, acá en el 6, vale? Digamos que sí lo tengo, sale, entonces al momento de entrar, dice que necesitas 52, ahí dice requerido 52, entonces tienes que meter de estos que te sobren Estos te van a sobrar de otros que no estés ocupando, o que incluso vayas ganando conforme al pase de batalla, combates y todo eso Eso lo vas a rellenar todo para poder dar el siguiente nivel, ¿vale? Como por ejemplo, yo aquí tengo este, que este es el medallas de necesarias 1120 y te dice cuantas medallas y lo demás Para subir al nivel 8, si vas a ponerte este, entonces aumenta el alcance de la red explosivo, ese es uno El segundo, llena el ninjutsuómetro de los aliados envueltos en una explosión causada por un espejismo Recuerdo, si tú mueres y alguien está allá adentro, lo que va a hacer esa persona es que se le va a llenar el ninjutsuómetro Debido a que está dentro de la explosión, y esto es bueno porque cuando se van todos a campal, te matan, quedas explotando A tus aliados tú los vas a ayudar con eso, y también les podrías utilizar esto Derrota dentro de cierto periodo de tiempo a un enemigo que haya sido golpeado por un espejismo De recuerdo, para que tu ninjutsuómetro aumente Este no funciona porque así como te matan, tendrás que ir a buscarlo y quién sabe si le haya pegado Así que no lo pongas, te recomendaría solo estos dos aquí, ¿vale? Ahora, el siguiente dice, absorbe puntos de vida de tu rival al atacarlo con un arma de chicle Esto te funciona también mucho para cuando entres a combate Claro está que también tiene otras habilidades, puedes poner, de estas habilidades puedes poner las tres si gustas Pero mientras más pongas, más puntos se llevan Y el coste total tienes que ir nada más hasta 50 puntos Si pones otra que no es, ya no vas a llenar y ya no puedes salir, ¿sale? Entonces tienes que ver cuáles La primera, aumenta los puntos de vida que absorbes del rival tras un ataque con un arma de chicle Esta es muy buena para absorberle vida y bajarlo más rápido La segunda, disminuye el daño recibido al absorber puntos de vida de un rival Como este chip te va a ayudar mucho a estar golpeando y absorberle más vida También vas a recuperar y vas a perder menos vida Y disminuye el daño chicloso recibido al absorber puntos de vida de un rival Este también sería bueno, pero no te lo recomiendo mucho Yo te recomendaría estos dos más Sobre todo para quitarle la vida más rápida a tus oponentes y este de acá Y ya no me voy tanto a combates directos porque la neta me rompen la madre Sobre todo ahorita que lo más roto que está en el juego Es esa chingadera donde te revientan la guardia Entonces, ten mucho cuidado Ahora, anulación de doble filo Disminuye tus puntos de vida y los de tus rivales cuando se produzca una anulación No se reducirán a cero Además, ninguno podrá escapar de la anulación ¿A qué es esa parte de la anulación? Cuando chocas con el otro y se marca lo del piedra, papel o tijeras Cuando eso sucede es cuando entras en esta parte Ahora, aquí tenemos tres potenciadores iguales Recuerda, nada más puedes escoger uno o dos Dependiendo cuánto tengas por el coste total Incrementa la reducción de puntos de vida Tanto para el rival como para ti tras una anulación Este te puede ayudar a ti También beneficia al rival Pero además te beneficia un poquito más para ti Y sobre todo al hacer la anulación Cambias y puedes seguir dando anulaciones Y no te mueres completo Disminuye tu reducción de puntos de vida tras una anulación Y el último Inflige daño al entorno tras una anulación Los dos principales que te recomiendo es este primero Y este último ¿Por qué? En el primero es para que no se te baje tan rápido la salud Y en el segundo es para que cuando haces la anulación Se crea un campo alrededor En el cual impide que los demás traten de meterse a pelear contra ti O sea, que te quieran aventar Ya sea un chicle Ya sea que se quieran aventar a golpes O una habilidad Las ultis no funcionan Las ultis te chingan porque te chingan Pero cuando haces anulación Ese campo que creas te va a ayudar muchísimo Para que le puedas romper su madre al rival ¿Sale? Ahora, el siguiente Cuando quedan 60 segundos Tu capacidad de energía ese se maximizará Y no disminuirá Incluso si lo utilizas Este es uno de los mejores chips que puedes ocupar Que de hecho ya ves que estos 4 chips son los que yo manejo Ahora, el primero dice Reduce el tiempo que tarde en activarse Último esfuerzo y aumenta su duración Cuando falta un minuto Casi el último minuto Esto se me activa De hecho se me activa ya un poco antes Gracias a este nivel Lo puedes ir aumentando Al activarse esto Mi barra de abajo O sea la con la que haces los saltos Y todo eso No se va a disminuir para nada Ni tampoco cuando hacemos anulaciones No se va a disminuir La voy a tener infinita Y esta te sirve para moverte muy rápido Ya por el mapa En el último minuto Así que este es 100% indispensable ¿Vale? La segunda La recuperación de puntos de vida Comienza antes Cuando último esfuerzo está activo O sea que cuando tu ya tienes El último minuto Te aumenta la recuperación de puntos de vida Te aumenta El tiempo que puedes empezar Antes de los 60 segundos Y vas a tener energía ilimitada ¿Vale? Y el último Este reduce El tiempo de enfriamiento Y los disparos chiclosos Cuando último esfuerzo está activo Aquí estas tres habilidades Funcionan Ya depende Como tu juegues Cuál vas a activar Claro está que tienes que probar Los chips de alguna forma Si ves que hay uno Que no te funciona Cámbialo Métele otro Y ve buscando la forma ¿Vale? Pero este es uno De los más recomendables Que te puedo decir Mete este Para hacer una buena recomendación Los cuatro principales Que tengo Estos cuatro Que están aquí equipados Son los mejorcitos Que podría decirte ¿Sabes qué? Los puedes meter ¿Vale? Porque ese te va a ayudar Ya sabes Para que cuando te enfrentes Y te derroten Queda un espejismo Y les puedes hacer daño Hasta les puedes aventar Un queyo O dejarlos atrapados Para que tus compañeros Los ataquen Con este le vas a bajar La vida lo más posible Para que si te llega a derrotar Casi casi también Se vaya directo a la tumba ¿Vale? Con este es más que nada Para que cuando hagas Esa anulación Que se cree el campo Alrededor tuyo Para que no te estén molestando Y el último Para que en el último minuto Tengas rapidez Y puedas ir rápido A todos lados ¿Sale? Ahora El siguiente Explosión interna Te permite generar Una explosión S Aunque no te quede Energía S Se puede volver a usar Después de un cierto periodo De tiempo O tras reaparecer Esto es total Y completamente inútil Ya lo estuve probando Y la verdad es que No sirve muy bien Que digamos Permite recuperar Puntos de vida Al derrotar a un enemigo Con un hipon Tras una anulación Es lo único Que te podría ayudar Que recuperes puntos de vida Tras una anulación Pero No sirve muy bien Aumenta el ninjutsómetro Al derrotar a un enemigo Con hipon Tras una anulación Si tú eres De esos que va Directo al ataque Y eres chingón Al derrotarlos Entonces Te recomiendo Que le pongas A dos Porque vas a recuperar No solamente vida También vas a recuperar El ninjutsómetro ¿Vale? Ahora dice Aumenta el medidor de energía S al derrotar a un enemigo Con un hipon Tras una anulación ¿Qué es la energía S? Es la otra barra Esa barra que se va llenando Para que tú puedas O sea La barrota esa La de abajo La que les digo Que este te da infinita O sea Esta barra De aquí Porque este te dice Que justamente Tu energía S Le aumenta la capacidad Pues este lo que hace Es que Gases esa energía S Exactamente con eso Si equipas este Con este En el último minuto Con último esfuerzo Y explosión interna Vas a poder obtener mucho Pero si no No lo lleves mucho también A menos que seas De los que entra directo Mucho a combate ¿Vale? Y que si derrotes Ahora El siguiente Gran ilusionista Aumenta la capacidad Del transformetro Después de estar inmóvil En un estado de transformación El primer golpe Será fortalecido Y podrás causar Un enredo pegajoso A los rivales Este te sirve Solamente si tú eres De los que les gusta Estar parado en un solo lugar Y después salir y atacar La verdad es que A mi no me gusta Por eso no lo ocupo Pero bueno Aumentas la capacidad De transformarte Aumenta la barra Para que dure más tiempo Aumenta la recuperación De puntos de vida Durante una transformación Si tú estás peleando Y tienes la salud baja Si quieres recuperar Sus puntos de vida Lo que necesitas Es transformarte E irte Te lanzas Te transformas Y te escondes por ahí Y tus puntos de vida Se van a recuperar Esto te va a ayudar A que se recupere Mucho más rápido Y el transformarte Se llena El transformetro Se llama más rápido Así que cuando estás peleando O ya estás sin transformación Se va a llenar más rápido Para que puedas hacerlo Esto solamente Si te gusta andar campeando Por ahí Ya te la sabes ¿Sale? Ahora el siguiente Reduce el tiempo De enfriamiento De los disparos chiclosos Mientras estés sobre una pared Esto te obliga Esto te obliga a que estés Siempre pegado a las paredes Para lanzar los chicles Y muchas veces No puede ser así Así que es muy situacional Este es uno de los peores Ships para mí Para mí Es uno de los peores Ships porque Luego ves que estás Entrando en una batalla Completa Y no hay lugares Donde te quedas parado En una pared Como para que puedas Hacer esto ¿Vale? Pero lo puedes utilizar De vez en cuando O si eres de los que Nada más anda De disparos de lejos Disparos de lejos Así solamente Si eres de los que Lleva un arma Que dispara de lejos Si vas a utilizar esto Esto te convendría mucho Porque podrías utilizar Tus disparos de chicle Y el arma a distancia Al mismo tiempo ¿Sale? Reduce el tiempo de enfriamiento De los disparos chiclosos Mientras estés sobre una pared Te pones una pared Y se reduce el tiempo ¿Vale? Aumenta el daño Infligido A los rivales Mientras estés sobre una pared Lo mismo Si estás en la pared Lanzas el ataque Y les va a aumentar el daño Y aumenta el ninjutsómetro Si estás en una pared Y lanzas un disparo de chicloso O sea Esto es para que estés Literalmente pegado A una pinche pared Todo el tiempo Si tú tienes un arma a distancia Creo que esto sería Muy recomendable ¿Vale? Ahora Esto Hace que los señores Exploten al ser Atacados o rozados Por un enemigo Provocando daño chicloso El super espejismo Es otro de los que funciona No es tan situacional Y si sabes Si te conoces el mapa Es uno de los mejores Para usar ¿Por qué? Porque en el primero Te dice Aumenta el alcance explosivo Del super espejismo Subes esto Y aumenta el alcance De que cuando llega Alguien lo toca ¡Pum! Explota! Y aumenta el daño A la zona ¿Vale? Ahora El otro Aumenta el daño chicloso Infligido a los enemigos Al explotar un super espejismo Aumenta su daño Y en el último Aumenta el tiempo Que traen a desaparecer Un espejismo Tras ser activado Así que Tú puedes dejarlo ahí En ciertos lugares Por ejemplo Cerca de los drones Dejas el espejismo Y ellos se van a acercar Van a pensar Que eres tú Lo van a atacar Y va a explotar Y les vas a hacer daño Mientras tú puedes estar Por ejemplo Escondido Ahora Tú puedes combinar este Del super espejismo Lo puedes combinar Con gran ilusionista Si combinas estos dos Puedes dejar ahí Unos cercas Para que cuando acerquen Explote Y tú los ataques Directamente ¿Vale? Entonces Ahí vemos ya Dos más Que se pueden combinar Ahora El siguiente Super sentido ninja Detecta rivales Detrás de ti Y activa El objetivo automático En rivales Transformados Aumenta la velocidad De recuperación De energía Cuando usan Objetivo automático Contra ti Esto te sirve Sobre todo Para cuando apenas Vas como que Empezando Y así De que alguien Te va a atacar Y como que Esto te está Diciendo Donde está Pero no funciona Tal y como Lo acabo de decir ¿Vale? Dice Aumenta el alcance Del super sentido ninja O sea Vas a sentir Cuando alguien Esté cerca de ti Sobre todo Si están transformados O sea Ese es Ese es el problema De esto Que te dice Detecta rivales Detrás de ti Y activa el objeto Automático En rivales Transformados No es por ejemplo Que alguien va a llegar A atacarte Y pum De repente Ah mi sentido Orácnido Me está diciendo Que me voy a atacar No Es de que alguien Esté transformado Cerca de tu zona Y te vaya a atacar O que estés cerca De ahí Solamente sirve Para si la neta No es muy bueno ¿Sale? Aumenta la velocidad Mientras no estés Detectando nada Con el sentido ninja Ese es un punto A favor que tiene Nada más Y aumenta el daño Normal y chicleos Infligido Por los primeros golpes Contra enemigos Transformados Esto si Este enemigo Está transformado Si Si no Nunca lo vas a ocupar Más que este ¿Vale? Entonces Depende de ti Si quieres usarlo O no Y la verdad No te lo recomiendo El siguiente Ojo discernidor Este te lo recomiendo Si no conoces el mapa Y si eres nuevo Ese es uno de los primeritos Que tienes que poner ¿Por qué? Porque muestra a través De las paredes La posición de rivales Y drones Hasta cierta distancia No te va a mostrar Todo el mapa Y vas a ver Donde están Todos los drones Pero si lo puedes Aumentar desde aquí Aumenta el alcance Del ojo Para que sepas Donde está un rival Si está escondido Si está por ahí O incluso si hay Algún drone cerca ¿Vale? Derrota drones Para aumentar la velocidad Con la que te mueves Durante un tiempo Si tú vas y destruyes Un drone En ese momento Te da un buff Para que te puedas mover Más rápido ¿Vale? Y aumenta el ninjusometro Al derrotar drones Este también te sirve Por eso les digo Le sirve mucho al inicio Porque puedes Farmear último Rápido Puedes aprenderte Donde están los drones Ya cuando te sabes El mapa Ya sabes donde están Ya no necesitas Andarlos buscando ¿Vale? Pero este es muy bueno Para la parte inicial Ahora Maestro del escudo de chicle Este es El más Inútil De todos Los chips Que hay Porque es el más inútil Pero si tiene buenas cosas No Es el más inútil Porque no importa Si tienes la bomba de chicle Si alguien llega Y te hace un pinchazo Cagaste Ya te chingaste ¿Sale? Cuando realices Un escudo de chicle Con éxito Tus pompas de chicle Tardarán más en desinflarse Cuando te pegan Y eso Las bombas Se disminuyen menos ¿Vale? Pero el problema Es que si alguien llega Y te da un pinchazo Ya te chingaste No importa Que tengas Esto al nivel 10 No te va a servir Para nada Aumenta el medidor de energía Ese Tras realizar un escudo De chicle Con éxito Aumenta el ninjutsómetro Tras realizar un escudo De chicle Con éxito Y se acorta el tiempo Durante el cual No puedes hacer pompas Después de un escudo De chicle Entonces para que recuperes Pero les digo Este es el más inútil E inservible De todos los malditos chips Que hay aquí Porque Alguien llega Y te hace un pinchazo Valiste madre La verdad No sirve Es basura ¿Vale? No gastes en esto Ahora este Aceleración inicial Otro de los peores Que puedes meter Es una basura Esto La neta Lo he visto Que lo usan Pero como ya gané Luego luego te matan Valiste madre ¿Sale? Entonces Empieza el combate Con el medidor de energía Ese incrementado Al máximo Sin embargo Disminera la velocidad A la que recuperas Tu medidor de energía Ese O sea que cuando salgas Un salto o algo Ya valiste madre O lances algo Porque ya Se va a consumir Muy rápido Aumenta la velocidad Con la que te mueves Al inicio de un combate Y tras reaparecer ¿Esto te puede ayudar? Claro que sí Disminuye el daño Recibido al inicio De un combate Y tras reaparecer También te ayuda mucho Disminuye el daño Disminuye el daño Chicloso recibido Al inicio de un combate Y tras reaparecer Estos son más Para que duren Con el tiempo El problema Es que la habilidad Especial Solamente te ayuda Al inicio O sea que Empieza el combate Con el medidor de energía Es incrementado Sin embargo Va a disminuir La velocidad A la que recuperas Este medidor Y tendrás que estar Buscando chicles Por todos lados Aunque Aquí está el aunque Si combinas Este acelerón Inicial Con último esfuerzo Y le metes También Explosión interna Puedes tener Algo muy cabrón Porque recuerda Que esto te pertenece Generar Explosión S Y aunque no te quede Energía S Se puede volver a usar Después de un cierto Periodo de tiempo ¿Vale? Aparte de eso Esto te va a ayudar A que tengas Energía limitada Y si le conectas Esto No solamente Vas a tener El acelerón Inicial Sino que Con el tiempo Vas a poder Aprovechar Estas tres habilidades De aumentar Tu velocidad De disminuir El daño Que recibes Y la disminución Del daño Chicloso Pero No lo recomiendo ¿Vale? No lo recomiendo No es tan bueno Ahora el siguiente Muestra a través De las paredes La posición De rivales Con pocos puntos De vida Hasta cierta distancia Este se combina Exactamente Con este Ojo discernidor Y hiena sigilosa Si los combina Los dos Y justamente Al inicio Te los pones Vas a poder ver A personajes Que estén Con menos nivel Y vas a poder Ver los drones Entonces Esto te va a ayudar Muchísimo Para la parte inicial Para que sepas Donde están Como moverte Y empezar a atacar Ya si después Los quieres usar Pues adelante Pero ya luego No son tan servibles Como crees ¿Vale? Pero aún así Este es muy bueno Porque te muestra Y se aumenta Y se aumenta el alcance Para que veas más Muévete más rápido Para que puedas Chingártelos Y inflige más daño A los rivales Con poca vida Así que Con disparo chicloso Entonces Estos dos son los dos Que te recomiendo Si vas iniciando El siguiente Exterminador gigante Derrota a un rival Que haya creado Un arma grande Y realizarás Un hipon Automáticamente Si puede Volver a usar Se puede volver a usar Después de un cierto tiempo O tras reaparecer No te funciona No te va a servir Bien Derrota a un rival Que haya creado Un arma grande Y recuperarás Punto de vida Más rápido Derrota Y recuperarás Puntos de vida Derrota a un rival Que haya creado El arma Para aumentar Tu ninjutsómetro Esto lo haces Automáticamente Y la neta Esto no Así que este Lo convertiría En el segundo Peor chip Del juego El número uno Aquí lo tenemos Y el número dos Aquí está ¿Vale? Son los dos chips Que no debes de usar Porque son basura Ahora siguiente Impacto Chicletazo Emite ondas sónicas Hacia los alrededores Cuando acaba Un chicletazo Este es muy bueno Con movilidad Si tú le pones este Le metes este Y combinas con este Y al final Lo coronas con este Esta madre Lo que va a hacer Es que puedas moverte Por todo el pinche mapa Todo lo que quieras Y justamente Cuando te detienes Te lanzas con el este Y cuando llegas A cierto punto Explota Eso te va a ayudar A llegar a hacer daño Directo al inicio Y con los demás Si ya le hiciste daño Lo puedes detectar Donde está Puedes ver algún otro dron Y al último minuto Vas a poder hacer esto A cada rato ¿Vale? Entonces ¿Es muy bueno este? Sí Sobre todo en la parte inicial Y también Para los más avanzados Aumenta el alcance Del impacto Luego dice Derrota Dentro de cierto Periodo de tiempo En amigos Que hayan sido golpeados Por este impacto Y tu ninjutsómetro Aumenta O sea aumenta más De lo que ya de por si estaba O sea lo que se va llenando energía Cada vez que tu haces algo Ese se va llenando Si tu con esto Lo vas a hacer Que llene más rápido Para tener un ulti más rápido Y ralentiza el movimiento De los enemigos Que hayan recibido un impacto Llegas Le das el impacto Y se van a quedar Como que reducidos El movimiento Como si fuera Un golpe de chicle O algo así Entonces Altamente recomendable este Ahora Reaparición rápida Cuando seas derrotado Reaparecerás inmediatamente En la misma ubicación Con puntos de vida reducidos Dos veces por batalla Solo dos veces por batalla Con puntos de vida reducidos Este sería el tercer Y peor chip Que puedes comprar Por eso no lo he comprado Porque Esta es una basura Incrementa la cantidad De puntos de vida recuperados Cuando reaparezcas Con reaparición rápida Aumenta la velocidad De movimiento Por tiempo limitado Tras reaparecer Incrementa el inmunómetro Tras reaparecer Pero solamente Puedes hacerlo Dos veces por batalla O sea No de que peleen Me mataron Y tengo dos oportunidades No En un solo juego En una sola partida Completa Solamente puedes hacerlo Dos veces Entonces Es el tercer Peor chip Que puedes encontrar No lo uses ¿Vale? Siguiente Acumulador de energía Cuando obtengas Energía S Tu medidor de energía S aumentará En gran cantidad Este es para que Recuperes más rápido Ese aparte De energía S ¿Vale? Cúrate a ti mismo Cuando obtengas Energía S ¿Vale? Temporalmente Muévete más rápido Si obtienes energía S Y llena tu inmunómetro Cuando obtengas energía S Este sería uno De movimientos Si tú eres de esos De los que andan Muy movido en el campo Y este sí te lo recomendaría Lo puedes ocupar Para recuperar Tanto energía Como salud Y también como La parte de tu inmunómetro Entonces ¿Altamente recomendable? Claro que sí ¿Vale? ¿Por qué no lo ¿Por qué no lo tienes bloqueado? Porque no quiero gastar Ahorita en estas cosas Debido a que tengo Otras cosas que llenar ¿Sale? Bueno Gran golpe Esta podría ser El cuarto chip Que no es tan bueno ¿Vale? Pero Todo depende Podrás ser un arma grande Desde el principio El combate El efecto continúa Hasta que te derroten O hasta que tu arma Se rompe O sea ¿Qué es lo que sucede? Si te matan Adiós el arma Si te rompen el arma Con muchas de las habilidades Que ahora tiene Ninjala Valiste madre Entonces Este se convierte En uno de los peores chips Que puedes ocupar ahorita Cúrate mismo Cuando derrotas a un rival Con un arma grande Con la que empiezas el combate Aumenta tu medida de energía Cuando derrotas a un rival Con esta arma Y aumenta tu ninjutsómetro Cuando destruyan tu arma Entonces No es recomendable Es uno de los peores chips Y de hecho Es muy situacional Solamente en la parte del inicio ¿Vale? A menos que sea Uno de los weis más cabrones Que va a llegar Y va a destrozar A todo el equipo Con una sola arma Entonces Porquería basura Reserva de ninjutsu Este Tengo mis dudas Dice Se acumula Hasta el doble De la capacidad De tu ninjutsómetro Sin embargo El ninjutsómetro Se llenará A menor velocidad ¿Qué quiere decir? Que puedes tener Dos cargas Para utilizar Dos ultis Pero después De la primera carga La segunda Tarda en llenarse ¿Sale? Te permite Recuperar puntos de vida Al derrotar a rivales Cuando El ninjutsómetro Usando el ninjutsómetro Chicloso Reduce el daño Chicloso Recibido durante El tiempo determinado Cuando Esta cosa Esta activada Y el último Cuando el ninjutsómetro Súpera el límite Muestra la posición De los rivales Con un rango determinado Incluso a través De las paredes Esto es para que Tu cargues las ultis Y te las lleves Guardadas Literal Osea La verdad Si porque Según recuerda A ver Déjenme Le borrar A leer Aumenta Aumenta La capacidad De tu ninjutsómetro Entonces Si Y si Te puede Servir Si tu eres De esos De los que Andan ahí Utilizando Ultis Que tengas Una carga Rápida De ulti Para poderte Los chingar Si no La neta Ni gastes ¿Vale? Ahora Este es Otro De los que La neta Te sirve Mucho ahorita Es uno De los principales Que puedes Desbloquear No lo he desbloqueado Porque Ahorita te digo Estoy subiendo Otras cosas Pero Atadura férrea El enredo pegajoso Se vuelve Más poderoso Evitando que Los rivales Salgan volando No obstante Se extenderá El tiempo De enfriamiento Del disparo Chicloso Osea Te hace que Cuando le rompas El arma Bueno Cuando le rompas El chicle Alguien Y lo dejes Enredado Enredo Chicloso Va a tardar Muchísimo Y lo vas a matar Más rápido Pero A cambio No vas a poder Utilizar Tu disparo De chicle Por cierto Tiempo Osea Va a tardar Más Ahora Lo puedes Mejorar Con recuperar Puntos de vida Al atacar A un rival Que se ha atrapado Por esta atadura Férrea También Recupera Tiempo De enfriamiento De disparo Chicloso Al derrotar A estos rivales Y provoca Daño Chicloso A tu alrededor Activando En explosión Al derrotar A un rival Es muy bueno Si De hecho Ahorita Este es uno De los mejores Que puedes Llevar Porque Ahorita Todo es Nada más Hacerles esto Enredo Chicloso Y ya Valió Madres Todo Ninjal Ahorita Es Enredo Chicloso Valió Madres Enredo Chicloso Valió Madres Así que Te recomiendo Que si Te lo lleves Muy bien Y súbelo Ahora Este Acá de este lado Guardia Inversa Reduce el daño Y el daño Chicloso Que recibes Cuando tus puntos De vida Bajan Hasta cierto Número Y hay Varias Personas A tu Alrededor El efecto Aumenta Si hay Cuatro Más Personas Pero este Si Necesitas Subirlo Vale Entonces Dice Recupera Tus puntos De vida Cuando Derrotas A un Rival Reduce El tiempo De enfriamiento De los Disparos Y También Dentro De un Alcance Determinado Si hay Tres Rivales O Más Muestra Su Posición Incluso A través De paredes Esto Te sirve Si tú Eres De los Que Entra Directamente Al combate Si te Vas A meter A los Chingadazos Llévate Esto Vale Pero El problema Es que Dice Que el Efecto Solamente Aumenta Si hay Cuatro Personas O Más Pero Bueno De que te Da el Efecto Te lo Da Pero Se puede Aumentar Más Sale Ahora El Berserker Aumenta La capacidad Del medidor De Energía S Cuando Derrotas A un Rival Y Causa Menos Daño A los Drones Hasta Que El Indicador Este Lleno Osea Tus Drones No Los Vas A Poder Destruir Tan Rápido Esto Es Más Para Que Tú Te Reserva De Ninjutsu Atadura Férrea Guardia Inversa Y Berserker Si te Pones Estos Cuatro Vas A Tener Una Habilidad Muy Cabrona Pero Solamente Que Seas De Los Que Va Entra A Los Chiclazos Perdón Cuando Entras A Los Chiclazos Vas A Poder Desmadrar Todo El Campo Bien Fácil Sale Entonces Yo Te Recomendaría Estos Cuatro Juntos Porque Uno Te Va Enredos Y Este Va Acumular Hasta El Doble De Capacidad De Ninjutsu Metros Sale Entonces Todo Esto Te Va A Ayudar Muchísimo Ahora El Siguiente Este Es Uno Muy Indispensable Actualmente De Hecho Estoy Pensando Comprarlo También Que Se Llama Barullo De Drones Este Es Muy Bueno El Uso Continuo De Reacciones Cerca De Los Temporizadores De Drones Acelera La Es Esto Te Paras Al De Un Drone Que Acaban De Destruir Te Pones A Hacer Tomote De Baile Ese Que Compraste Por 500 Yalas Te Puedes Hacer Tomote De Baile Y El Drone Se Va A Llenar Mucho Más Rápido Y Lo Vas A Poder Volver A Destruir Y Si Hay Otro Más Que Se Une A ti Entre Los Velocidad A La Que Recuperas Ninjutsu Chicloso Excelente Y El Último El Uso Contenido De Reacciones Cerca De Los Temporizadores De Drones Mostrará La Posición De Los Enemigos A Través De Las Paredes Los Tres Son Muy Buenos Pequeño Problema Que Vale Y En El Último Hay Dos Porque Hay Dos Porque Tu Coste Total No Te Permite Llevar Más Entonces No Vas A Poder Ponerle Los Tres Tienes Que Coger Cuáles Son Los Mejores Que Se Adaptan A Lo Que Tú Haces Si Vas A Poner Este Yo Te Recomendaría Que Sería Este De Provoca Daño Chicloso Alrededor Activando Una Explosión Ese Aquí Yo Te Recomendaría Que Cuando Aquí Cuando Supere Ese Límite Muestra La Posición De Rivales Y También El Te Permite Derrotar A Rivales Usando El Ninjutsu Chicloso Sale Estos Son Muy Buenos Porque Porque Vas Necesitar Recuperar Vida Vas A Necesitar Ver Donde Están Los Enemigos Y Siempre Vas A Tener Que Escoger Dos No Puedes Coger Los Tres Te Vas A Tener Que Poner Menos Y El Último Que De Hecho Siento Que Este Está Muy Situacional Y La Verdad Es Que No Es Muy Bueno Aunque Lo Puedes Probar Para Los Loles Si Ya Llevas Tres Que Te Funcionan Muy Bien Puedes Poner Este Cuarto Pero No Es Recomendable Tarjeta De Jugador Al Ser Derrotado Se Produce Un Efecto Aleatorio Durante La Reaparición El Efecto Es Total Y Completamente Aleatorio No Sabes Que Te Va A Tocar Vale Y Al Obtener Premio O Un Premio Especial Aumenta Temporalmente La Velocidad De Recuperación De Tu Energía S Al Obtener Un Premio O Premio Especial Reduce Temporalmente El No 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 Lo Uses Ponerte Un Efecto Random Está Muy Cabrón Porque Nunca Sabes Que Te Va A Tocar Y No Sabes Si Eso Te Va A Ayudar Así Que Ahora Que Ya Viste Cómo Funciona Cada Uno De Estos Puedes Ver Algunas Combinaciones Puedes Llevar La Combinación Que Yo Llevo Espejismos Para Que Exploten Y Se Los Chenguen Después De Que Me Mataron Drenar Sus Puntos De Vida Anulación De Doble Filo Y El Último Esfuerzo Para Ir Más Rápido Sale A Esto También Le Puedes Añadir Como Les Decía Lo De Explosión Interna Lo Combinas Con Esta Parte Y Puedes Ser Combinaciones De Esto Vale Ahora Cosas Que Ya Les Dije No Te Recomiendo Usar Primero No Debes Usar Acelerón Inicial Es Uno De Los Peores Maestro Del Escudo Tampoco Es El Peor De Todos Es El Número Uno Que No Debes Usar Debes Evitar A toda Costa Usar Esta Chingadera Porque Todo Se Basa En Lo Que Es Este Romper La Guardia Exactamente Vale El Otro Que No Funciona Es Este Supersentido Supersentido Maestro Del Escudo Acelerón Inicial Reaparición Rápida Lo Que Es Este Exterminador Gigante También Donde Esta El Otro Gran Golpe También No Te Lo Recomiendo Y Por Último Este Tarjeta De Jugador Son Esos Son Los Potenciadores Que No Debes Usar Y No Vengan Con Sus Mamás Poniéndome Entendido Los Debo De Usar No No Los Uses No Te Van A Servir Cré A Menos Que Sepas Como Combinarlos Pero No Sean Muy Buenos Ya Te Di Aquí Una Combinación De Estos De Lo Que Es Atadura Férrea Guardia Inversa Berserker Y Le Añades Reserva De Ninjutsu Esos Cuatro Si Te Los Pones Es Para Que Entres A Los Putazos Vale Y Todo Depende Te Digo A Cómo Juegues Tú Si Tú Juegas En Esto Ahí Lo Puedes Ver Ahora Algo Que Te Recomiendo Mucho El Arma Si Vas A Elegir Un Arma Elige Un Arma Nada Más Una Está Bien Que Te Guste Jugar Con Todas Pero Ahorita Ninjala Ya No Es Tanto Jugar Con Todas Las Armas Más Que Nada Es Jugar Con Un Tipo De Set De Arma Porque Tú Cuando Vas Entrar A Los Combates Tienes Un Gran Problema Y Este Problema Se Llama Pay To Win Y Porque El Pay To Win Es Un Problema Porque Si Tú Te Metes Aquí Puedes Ver Que Solamente Le Puedes Puedes Subirle A Todas Las Armas Vale Hay Unas Partes Que Le Puedes Subir A Todas Las Armas Por Ejemplo Aquí Esto Es Para Todas Vale Es Para Todas Las Armas Que Aumenta El Daño De Ataque Normal El Daño De Ataque Por Espada El De Aria Te Aumenta De Todo Vale Acá También Hay Uno Que Te Aumenta Para Todas Las Armas Es Para Todas Ahora El Problema Cuando Ya Hayas Llenado Esto Aquí Es Donde Vas A Ver Que Hay Ciertas Armas Que No Vas A Poder Sacar Vale Por Ejemplo Mira Aquí Si Es Un Chicle Escombro De Laboratorio Chicle Diseñado Por Sidney James Crea Un Arma De Chicle De Lujo Con Usos Infinitos Pero Para Obtener Esto Necesitas Ir Subiendo Esto Porque Este Árbol De Habilidades Te Va A A Destrozarlos No Es Recomendable Que Te Pongas A Subir Todos Los Árboles Busca Un Arma Que A Ti Te Guste Usa Todas Prueba Todas Y Cuando Encuentras Una Que Te Guste Ahora Si Empieza A Utilizar Tus Estos Yo La Neta Lo Uso Aquí Porque Me Encantan Las Katanas Las Katanas De Estos Son Las Que Me Encantan No Las Katanas Nuevas Que Sacaron Que Es Una Mamada Sino Que El Que La Duración Del Enredo Pegajoso Esto Yo Lo Subí Y Ya Lo Noté Y Si Funciona Funciona Que Te Enredan Empiezas A mover Rápido Te Esperas Te Puedes Salir Yo Ya Me He Salido De Varias Con Esto Te Lo Recomiendo Mucho Que Subas En La Reducción De Duración Del Enredo Pegajoso Es Indispensable Que Lo Estés Subiendo Porque La Verdad Es Que No Sabes En Cámonos Lo Vas A Ocupar Y Más Ahorita Que Todo Es Romper Del Arma Entonces Esta Es La Parte Pay To Win Aunque Hay Ciertos Desafíos Clasificaciones Torneos Batallas Donde Tu Entras Y No Esta Esta Clasificación Así Que Es Donde Puedes Aprovechar Más Vale Y Entonces Dependiendo Como Lo Subas Puedes Obtener Ciertas Cosas Como Aquí Justamente Me Lo Están Dando Vale Aquí Ya Me Lo Están Dando Y Mira Aquí En Este Ahora Yo Ya Tengo Uno Un Chicle De Tiempo Que Es Infinito Que Es Este Vean Es Un Arma Es Como Un Arma Dorada En Ninjala Así Es Como Consigues Las Armas Doradas Literalmente Vale Si Yo Me Pongo Esto Ahora Ya Tengo El Sable De Escombros Y Que Habilidad Tiene Este Aquí Te Los Marca Este ZR Ah No Pérate No ZR Vale Dice Crea Un Arma De Forma Que Forma Un Muro Con Forma De Caja Ideal Para Luchar Desde Una Estancia Media Sus Láser De Chicle Dispara Un Láser De Línea Recta Disco Shinobi Crea Una Barrera Sónica Que Obliga Que Todos Los Oponentes Que La Tocan A Los Fase Que Pongan A Bailar Y Bloque Ávido Crea Un Muro En Forma De Caja Delante De Ti O Cerca De Un Personaje Objetivo Y Ahora El Otro Estilo Áspero Y Revoltoso El Vez Que Derrote Un Oponente Y El Último Que Tiene De Habilidades Imparable Que Recupera Punto Vida Cuando Usas Ataques Especiales Vale Todo Esto Lo Debes De Leer Esto Es Algo Que Muchos No Se La Saben Y Tienes Que Aprender A Leerlo Por Ejemplo Yo Esta Arma De Aquí Por Ejemplo Esta Me Dice Que Es Una Katana Y Pon Lanzachicles Normal Que Se De El Riz Val Y Explota Tornado Ninja Que Hace Girar Presente Al Rival Con Un Tornado A La Carga Contra Rival Con Un Ataque Rápido Chakra Restablece Por Completo La Barra De Enfriamento De Tu Ataque Especial Al Derrotar Un Enemigo Y Kamikaze Aumenta Tu Velocidad Al Derrotar Enemigos Con Probando Cada Partida Al Inicio Cámbiate El Arma Vete A La Parte De Entrenamiento Ve Como Funciona Si Te Gusto Bien Si No Pues La Cambias Sale Porque No Porque Aquí Me dieron La Skin De Esta Arma De Evangelion La Voy A Ocupar Ya Directamente Claro Que No De De Si Quiera Lo He Usado Hoy Porque He Estado En Huelga La Verdad Miren Así Compré Cosas Del Evento Y Ustedes Pueden Ver Mi Paso De Batalla Que No Se Ha Subido Porque Solamente Estoy Entrando Para Recoger Cosas De Evento Vale Ya Después Veré Si Hay Más Cosas Ahí Vamos A ver Un Busón Ya Para Terminar Así Que Bueno Si Tú Eres De Aquellos Que Les Gusta Andar Este Andar Directamente A Los Chingadasos O Los Estilo Pues Lo Puedes Ir Checando Vale Entonces Depende El Arma Que Tú Quieras Y Depende Los Estos O sea Depende Mucho Primero El Arma Después Ya Vendrían A Ser Los Estos Como Sean Los Chips De Mejora Sale Y También Del Espejismo Ese No Tiene Nada Que Te Recomiendo Que Sigas Jugando Es Muy Divertido Es Entretenido No Hay Ningún Problema Bueno Excepto En La Parte De Los Combates Donde Luego Hay Que Este Y Aparte De Eso También Me Compré Unas Reacciones Vale Esta Me Encanta Esa Reacción Sale Y También Compré La Otra La De Cantar Esa La Voy A Ocupar Para Otras Cosas Ya Después Verán Vale Así Que Bueno Gente Pues Muchas Gracias Ahora Si Vuelvo A Repetir Gracias Por Haberse Quedado En Esta Guía Si Tienen Alguna Duda No Olviden Déjenla Allá Abajo En Los Comentarios Pónganme La Duda Yo Se La Resuelvo Yo Veo Ver Cómo Le Hago Yo Se Las Voy A Resolver Y Si Sigues Cuando Ninjala Este Es Tu Canal Vamos A Continuar Con Esto Después Pero Mientras Tanto Estoy De S Si Si Es S lanes Vec Gracias por ver el video.